Saludos Corillo, me dirijo al área de Caguas, al condominio River Glance, donde una corredora de vines raíces me espera para hacer un recorrido. Sean bienvenidos a Cada Casa Tienes Un Odio, donde semana tras semana estaré visitando propiedades en Puerto Rico para que puedas comprar la tuya. Nos acercamos, pero antes quiero agradecer por su apoyo para llegar a los 2.000 suscriptores. ¿Quieres ayudarme a escoger la próxima? No olvides dejarnos tus ideas en los comentarios, así que acompáñame. Hola, saludo. De Cada Casa Tienes Un Odio para ver la propiedad. ¿Usted es Cristina? Sí, soy Cristina. Un placer. Hola, saludo. Un placer. Ven por aquí. Voy a mostrarte el apartamento Penthouse. Estamos en el edificio B del condominio River Glance en Caguas. Ven por aquí. Aquí estamos en el apartamento. Ven por aquí. Esto es un penthouse estilo espacios abiertos. Nosotros aquí consideramos lo que pudiera ser un recibidor para nuestras visitas. Aquí tenemos la cocina. El counter es en granito y es en madera. Acá más adelante vemos lo que es el espacio que pudiera ser el comedor y también la sala. Los aires, oye, vi varios aires por ahí. ¿Están incluidos lo que es aires y accesorios de la propiedad? Sí, están incluidos todos los aires acondicionados que están en la propiedad. Aquí está el área del balcón, que si aquí decides tomarte el café por la mañana, pues tienes aquí la vista de las montañas y es bastante fresquito. Sígueme por aquí que te voy a mostrar el resto del apartamento. Aquí tenemos el primer bañito. Bueno, frente al baño comunal tenemos el primer cuarto del apartamento. Este apartamento, como puedes ver, tiene vista a las montañas. Es un cuarto bastante fresco. Así que si te acercas aquí, puedes ver lo que son las montañas de Caguas. Aquí también, el cuarto ya incluye su aire acondicionado, que aquí lo tenemos, está en perfecto funcionamiento. Y en la parte posterior del cuarto, pues tenemos su propio closet. ¿Puedo verlo? Sí, mira por aquí. Excelente. Tiene un espacio bastante amplio. Está su diseño básico, pero tiene potencial para ponerle gabinetes. Excelente. ¿Y sabemos más o menos aproximadamente cuánto tiempo tiene de construido este edificio aproximadamente? Pues mira, este condominio es bastante nuevo. Este condominio se hizo más o menos para el 2012. O sea, que es una estructura bastante nueva. Aquí tenemos lo que es el cuarto master. Es el cuarto más grande que tiene la propiedad. Aquí también, si te fijas, tenemos vista a las montañas. Si te acercas aquí a las ventanas, también vas a ver la vista que tenemos a las montañas de Caguas. Tenemos aquí el aire acondicionado propio para el cuarto. Mira, y aquí también tenemos lo que es el walking closet. Este closet es bastante amplio para nosotras las mujeres, ¿verdad? Que nos gusta tener mucho espacio en lo que son los closets para los zapatos, carteras, ropa. Aquí este closet está básico, pero es un closet que tiene mucho potencial para crear dentro lo que son los gabinetes, cubículos para los zapatos. O sea, que usted puede, si usted es femina, que le gusta tener muchos zapatos, usted puede caminar por ese closet. Sí, totalmente. Y aquí, pues obviamente, ¿verdad? Al ladito del walking closet tenemos lo que es el... Aquí tenemos el lavamanos. Es un lavamanos en PVC y cerámica. Está excelente. Este es un lavamanos externo. Sí, es un lavamanos externo. Adentro del baño como tal, pues hay un bidet, hay un toilet y está la bañera. Ya que vimos el cuartito master, déjame mostrarte el último cuarto, ¿verdad? Que tiene este apartamento. Aquí tenemos el último cuartito del apartamento. Un cuartito también que mide más o menos 10 por 10. Aquí, pues ya tenemos vista a lo que es el complejo como tal. Este cuarto también, pues cuenta con su closet, que también tiene potencial. Está bastante básico, pero tiene potencial a que lo puedas convertir a gabinetes, a cuadritos para los zapatos en el piso. Y en adición a eso, pues también cuenta con su aire acondicionado. Cuarta vez, la parte más importante del apartamento, que es la terraza. Excelente, eso es lo que me gusta a mí, las terrazas. Oye, ¿y como para qué tipo de personas tú crees que podemos recomendar esta casa o este apartamento? Mira, esta casa puede vivir aquí, pueden vivir familias de 5 o 6 personas porque es un apartamento bastante amplio. Tienes tres cuartos, pero como están espaciosos, aquí tú puedes poner sofá cama, en la terraza también puedes hacer un mini cuartito. Tiene un potencial bastante grande. Déjame mostrarte el segundo piso para que puedas ver lo que te estoy mencionando. Aquí tenemos la parte más cool, como uno dice, del apartamento. Aquí tú tienes la brisa, tienes la vista a las montañas aquí, espectacular. Y tienes, además de eso, pues tienes un espacio bastante amplio en el cual tú puedes poner a lo mejor una piscina, puedes poner un barbecue, puedes hacer infinidad de cosas, puedes ponerle piso en madera, en losas, en lo que tú quieras realmente. Guau, qué hermosa vista esta. Mira esta vista, qué espectacular. Y aquí también tenemos otro baño adicional, es un medio baño. Como puedes ver, pues es bastante amplio, tiene un potencial bien grande de poner piscina, de ponerle una barrita, de hacerle un salón de juegos a los niños. Ya en esta área del condominio, pues está el área a los vecinos. Cristina, ¿y si yo estuviese interesado en adquirir este hermoso open house el día de hoy que yo tendría que hacer? En este apartamento, pues es un apartamento convencional. El apartamento está listado para 153 mil, tiene un mantenimiento de 142, incluye áreas recreativas, lo que es piscina, parque para niños, tiene un área de buzones también. Para entrar aquí al condominio es bastante seguro, se entra con un teleentry y básicamente la persona que quiera el apartamento pues tiene que estar listo, dispuesto y capaz de ofrecer, hacer una oferta formalmente para el apartamento y una vez que es aceptado, pues ya comenzamos el proceso. Excelente Cristina, la verdad es que está hermoso, lo más que me encantó fue la vista, no te voy a mentir. Sí, tiene una vista espectacular. Yo creo que esto está bien apropiado para una familia que esté comenzando, que vi que hay muy pocos apartamentos y muy pocos vecinos. Es correcto, el complejo es un complejo bastante pequeño, son bien pocos edificios, son como 6 edificios en total, básicamente pues es pequeñito. Excelente Cristina, te agradezco un millón que me hayas dado la oportunidad de ver este hermoso penthouse y como siempre digo, espero que este apartamento pueda encontrar su novio. Claro que sí, yo también espero eso. Placer, gracias. Porque en Cristina Muller Real Estate Broker, cada casa tiene su novio. ¡Gracias!